Con el patrocinio de... Hola amigos de Telecarib, ¿qué tal? Yo soy Susi Carbo y nuevamente les digo bienvenidos a Charlas Trending. Y en el día de hoy tenemos un invitado muy importante para el tema de la educación iberoamericana. Antes les quiero preguntar, ¿alguna vez usted o alguna persona o un familiar han soñado, han creído que pueden estudiar en una universidad en Europa becados? Los dejo con esta introducción y ya regresamos con nuestro invitado. La Universidad Internacional de Andalucía, UNIA, es una universidad pública andaluza fundada en 1994 como un mecanismo para dar apoyo al sistema de ciencia y tecnología andaluz en la formación de posgrado, la investigación, la transferencia, la digitalización, la formación permanente y la internacionalización. Ofrece enseñanzas de posgrados, másteres, doctorados y formación especializada. Cuenta con sedes permanentes en cuatro provincias de la comunidad autónoma de Andalucía, Huelva, Jaén, Málaga y Sevilla. La UNIA está comprometida con el progreso sostenible de su entorno, con vocación internacional y de cooperación solidaria, especialmente con América Latina y el Magreb, respondiendo con calidad, innovación, agilidad, flexibilidad a los retos emergentes de la sociedad en los diferentes campos de la ciencia, la tecnología, la cultura y las artes. Bien, ya escucharon ustedes. Nos acompaña precisamente el rector de la Universidad Internacional de Andalucía, doctor José Ignacio García Pérez. Bienvenido a Charlas Trendy. Buenas, Susi. Antes de entrar en materia, doctor, vamos a escuchar de sus propias palabras qué es la Universidad Internacional de Andalucía, la importancia que tiene para Iberoamérica en general. Bien, esta universidad es una universidad que surge hace justo ahora 25 años como un instrumento del sistema público de universidades andaluzas, precisamente para internacionalizar el sistema universitario andaluz, para atraer alumnos de Iberoamérica, del Magreb y del resto de Europa al sistema de universidades andaluzas. ¿Cuándo nace exactamente la Universidad Internacional de Andalucía? Hablemos un poco acerca de la historia de esta institución educativa, doctor. Sí, la UNIA nace en 1994. La UNIA surgió originalmente en Baeza y en Rávida, aunque su rectorado está aquí, en Sevilla. Fue una universidad que surgió para unir el esfuerzo de distintas universidades públicas en Andalucía para montar programas de posgrado interuniversitarios, para poner de acuerdo, para poner en común lo mejor de cada casa, lo mejor de todas las universidades públicas andaluzas, y para atraer talento internacional a Andalucía. Tenemos entendido, inclusive, que a través de las aulas de esta institución han pasado importantes personajes de la vida iberoamericana. Háblenos un poco acerca de estas personas que podemos destacar. Así es. Hemos tenido la suerte de contar con ministros, por ejemplo, el ministro de Hacienda de Ecuador estudió en nuestra sede. Hemos tenido grandes personalidades cubanas, chilenas, argentinas. Hemos tenido muchas importantes personalidades del mundo académico y del mundo político estudiando nuestros programas de posgrado. Vamos a continuación a hablar acerca del pensum académico, de lo que ofrece académicamente la universidad como tal para las personas que están interesadas en ella, doctor. Ahora mismo tenemos 18 programas de máster oficial, reconocidas en toda Europa, y tenemos otras 11 maestrías, como llaman ustedes allá, máster propios, que forman en distintos ámbitos del saber, en humanidades, en derecho, en economía, en biotecnología, en física, en ingeniería química. Tenemos un gran abanico de maestrías y de máster y tenemos dos programas de doctorado. Un programa en economía, finanzas y computación, en big data, y otro programa de doctorado en derecho. Bien, de esta manera vamos a hacer nuestra primera pausa. Nos vamos a nuestro primer corte a comerciales, no sin antes dejarlos con los resultados de la encuesta de la semana anterior. Y ya regresamos aquí, más en Charlas Prending. Charlas Prending con Susie Charlas Prending con Susie Prepárate Con el diseño de la Old New Captiva Turbo y todo su espacio interior con su versión de 7 pasajeros te van a mirar Estrénala con tasa desde 0.66% durante 5 años Old New Captiva Turbo Sonesta Hotel Cartagena en la zona norte de la ciudad a tan solo 10 minutos del aeropuerto y a 15 minutos del hermoso centro histórico no esperes para escaparte y disfrutar esta bella ciudad de magia y sabor con Sonesta Hotel Cartagena donde te haremos sentir como en casa Estudiar en el exterior educación becado el sueño de muchísimas personas que queremos especializarnos que queremos avanzar un poquito más a nivel de la educación nos acompaña como les dije en el blog que pasaba el doctor José Ignacio García rector de la Universidad Internacional de Andalucía Doctor, vamos a hablar acerca de los recursos que ofrece la institución como tal para los estudiantes que allí quieren aspirar a participar de este pensum académico Bueno, tenemos un programa de prácticas en empresas bastante potente tenemos convenios con más de 500 empresas ahora mismo en Andalucía donde nuestros alumnos hacen prácticas regladas prácticas oficiales durante bastantes semanas a lo largo de su proceso de formación y luego tenemos un programa que estamos desarrollando de prácticas no regladas prácticas voluntarias donde los alumnos van desarrollando programas de emprendimiento programas de autoempleo donde ellos van desarrollando sus propios sus propias ideas de creación de empresas el nuevo vicerector de estudiantes es un profesor de emprendimiento que trata de desarrollar estas iniciativas de emprendimiento en empresas que se dedican a ello y queremos también potenciar las ideas de emprendimiento empresarial entre nuestros alumnos Además de la parte de formar profesional y académicamente a los estudiantes que por allí pasan ¿Qué otras actividades extracurriculares ofrece la universidad como tal para los estudiantes, doctor? Tenemos actividades culturales, tenemos un programa muy completo de programas culturales sobre todo en el verano cuando desarrollamos los famosos cursos de verano de la UNIA Los cursos de verano son una actividad emblemática de esta casa que se desarrollan en nuestra sede de Baeza en Jaén y en nuestra sede de Rávida en Huelva Además tenemos otros cursos de verano más tecnológicos en Málaga y finalmente los cursos de verano aquí en Sevilla En estos cursos de verano, por las tardes y noches, tenemos unas actividades culturales donde se ofrece música, se ofrece teatro, se ofrece cine y estas actividades culturales son muy reconocidas y tienen un gran prestigio Además, te quería comentar también, tenemos unos workshops científicos que no son culturales, pero son también unas actividades muy importantes donde se difunde el conocimiento de nuestros científicos y de científicos de todo el mundo En estos workshops, durante 3-4 días, se reúnen científicos de gran valía para difundir el conocimiento y difundir los proyectos científicos y los proyectos que están desarrollando por todo el mundo y se reúnen en nuestra sede de Baeza, que es una sede emblemática para difundir estos proyectos y son unos proyectos muy interesantes donde han venido premios Nobel de Química, premios Nobel de Medicina Todos los años viene algún premio Nobel a estos proyectos y a estos workshops de Biomedicina En estos momentos, ¿cuáles son las líneas estratégicas de la Universidad Internacional de Andalucía? Pues son básicamente dos, podríamos decir En primer lugar, la digitalización de esta casa Queremos que esta casa sea mucho más digital y mucho más online Queremos que nuestra formación, que es básicamente hoy día presencial sea en un horizonte de un par de años mucho más online, mucho más semi-presencial Las clases presenciales son importantes, no podemos ser totalmente online Queremos que los alumnos tengan una formación más virtual combinada con una formación presencial personalizada Y esa es una línea estratégica muy importante que quiero desarrollar en esta nueva etapa Y por otro lado, la otra gran línea estratégica es avanzar en la internacionalización Ya somos muy internacionales, un tercio de nuestros alumnos son extranjeros Son no españoles, pero mi idea es traer más y mejores alumnos internacionales a esta casa Llegar a tener más de la mitad de nuestros alumnos de fuera de España Y de otros ámbitos, por supuesto seguir con alumnos latinoamericanos Más y mejores alumnos latinoamericanos de más países latinoamericanos Y tener alumnos extranjeros de otros ámbitos, del este de Europa, de Asia, de África subsahariana Eso sería otra gran línea estratégica en la que queremos avanzar ¿Nos podría comentar cuál es la política de becas que tiene la Universidad Internacional de Andalucía en estos momentos? Bueno, pues la principal línea de becas la desarrollamos a través del Grupo La Rábida El Grupo La Rábida es un grupo de 80 universidades andaluzas e iberoamericanas En Colombia, por ejemplo, participan universidades tan importantes como la Universidad Nacional de Colombia La Universidad de Antioquia o la Universidad de Cali Y en este grupo lanzamos cada año convocatorias donde damos becas de matrícula, alojamiento y manutención A más de 50 alumnos por año que vienen a nuestros programas que describía antes Esos alumnos reciben de manera competitiva, compiten, cada año recibimos en torno a 200 solicitudes Y los 50 mejores alumnos reciben becas para hacer nuestras maestrías Esas becas las queremos potenciar también ahora para hacer becas de cotutelas Que se llaman becas donde un tutor de tesis doctoral andaluz Junto a un tutor de la Universidad de Origen Por referirme a las universidades colombianas, un tutor de la Universidad de Santiago de Cali O un tutor de la Universidad de Antioquia o de la Nacional de Colombia Codirigiría la tesis doctoral al alumno que ha hecho la maestría previamente Esas becas las queremos potenciar mucho a partir de ahora Hablemos un poco acerca de las diferentes sedes que tiene la Universidad Internacional de Andalucía Tengo entendido que son diversas a lo largo de esta parte de España Sí, bueno, por empezar por esta casa El rectorado está en el monasterio de la Cartuja en Sevilla El monasterio de la Cartuja es muy importante en esta ciudad Porque es el sitio en el que se alojó Cristóbal Colón Cuando estaba esperando a ser recibido por los reyes católicos Igualmente, la sede de la Rábida también es emblemática La sede de la Rábida en Huelva es la sede colombina por excelencia También fue la sede de donde partió Colón en el puerto de Palos Para ir hacia América En su primer viaje hacia allá para el descubrimiento Allí está nuestra sede de la Rábida Y es una sede preciosa, rodeada de pinos Una sede que merece ser visitada y donde tenemos una residencia Donde se alojan gran parte de nuestros alumnos iberoamericanos Luego tenemos una sede en Jaén, en la ciudad de Baeza Que es una ciudad patrimonio de la humanidad Nuestra sede está en el Palacio de Jabalquinto Un palacio renacentista precioso Y por último tenemos nuestra sede tecnológica en Málaga En la sede de Mena Que es un edificio muy bonito Un edificio tecnológico, como le digo Que tiene relación con el primer edificio que acogió El cable que conectaba Europa, España con América El cable telefónico que conectaba España con América Y que también, por eso le llamamos a nosotros Nuestra sede tecnológica Que es donde está nuestro campus virtual El campus en el que estudian todos nuestros alumnos De manera semipresencial nuestros máster Esos son nuestras cuatro sedes También nos han comentado que las sedes de la universidad Son de los lugares más bellos en Andalucía Así es, Sevilla, capital de Andalucía Huelva, Palos de la Frontera Baeza, en Jaén Ciudad Patrimonio de la Humanidad Y Málaga, un puerto muy importante dentro de Andalucía Para esas personas que nos están viendo en este momento, doctor Para esas personas que están escuchando charlas trendy Y nos están viendo a través de nuestro canal De las diferentes plataformas digitales Que estamos haciendo transmisión ¿De qué manera pueden ellas acceder a informarse De los planes que tiene la Universidad Internacional de Andalucía? Bueno, pues básicamente todo está perfectamente descrito en nuestra página web En nuestra página web unia.es Tienen a su disposición toda la información En la pestaña estudiantes Toda la información disponible Sobre los programas de máster y doctorado Que tenemos disponibles Toda la información sobre becas También en la página grupolarravida.org Está toda la información Tanto de las universidades andaluzas como iberoamericanas Que son miembros de este grupo Sobre la información La información de las becas que ofrece este grupo Y la información de las prácticas, etc. Que ofrecemos en esta universidad Los requisitos de matriculación en esta universidad Son exactamente iguales Que en cualquier universidad pública andaluza Aquí en Andalucía tenemos lo que se llama El Distrito Único Andaluz Todos los alumnos que se quieren matricular En una universidad pública andaluza Se tienen que matricular a través Del Distrito Único Andaluz Para los alumnos extranjeros Esto es un poco difícil Y por eso tenemos una ayuda personalizada En nuestra página web Como le decía antes Entrando a nuestra página web Unia.es En la pestaña estudiantes Tienen toda la información necesaria Para hacer la preinscripción Y la matrícula En cada uno de nuestros programas En este Distrito Único Importante conocer el calendario académico Que ustedes ofrecen En la inscripción de las fechas ¿Cuáles son las más oportunas Para que las personas puedan inscribirse Para la oferta académica Que ustedes tienen, doctor? Bueno, pues yo le diría Que para los alumnos extranjeros Cuanto antes la matrícula Se debe de realizar La preinscripción se debe hacer En torno a los meses De marzo o abril Aunque los alumnos españoles Se matriculan mucho más tarde En torno a junio o julio Los alumnos extranjeros Deben hacer la preinscripción Que es una prematrícula En torno a los meses de marzo Es lo que se llama aquí La fase 1 Toda esa información Como le digo Para no cometer yo ningún error Toda esa información En torno a fechas Plazos Etcétera Está en la pestaña estudiantes De nuestra página web Con esta información Vamos a hacer Nuestro segundo corte A comerciales Hacemos un par aquí Los dejamos Con la pregunta De la semana ¿Está usted interesado En obtener Una beca internacional En nuestras redes? Puede responder En Facebook En Instagram Nos estamos esperando Mientras tanto Un mensaje importante En nuestro corte Y ya regresamos aquí A Charlas 3 Charlas 3 Y con Susi Prepárate Con el diseño De la All New Captiva Turbo Y todo su espacio interior Con su versión De 7 pasajeros Te van a mirar Estréna la contasa Desde 0.66% Durante 5 años All New Captiva Turbo Regresamos a nuestro Último blog Aquí en Charlas 3 Y dos inquietudes Para esta sección La primera ¿Cuál es el proceso De inscripción Que normalmente Debe hacer Cualquier persona De la que nos está Escuchando Para poder inscribirse En la Universidad Internacional De Andalucía? El proceso De preinscripción Es exactamente igual Que el de cualquier Alumno español No hay absolutamente Ninguna diferencia La única La única diferencia Es que el título De licenciado O graduado Universitario Tiene que ser Aceptado Por el sistema Universitario español Tiene que ser Un título oficial De licenciado Universitario Si el alumno Es licenciado Por una universidad Pública O aceptada En el sistema Colombiano De universidades Colombianas No hay absolutamente Ningún problema Y por último Doctor García Queremos que sea Usted mismo El que invite A los televidentes Para que se animen A inscribirse Y conozcan De la oferta académica De estos programas Becados para Europa Pues como rector De la Universidad Internacional de Andalucía Para mí es un placer Y sería un privilegio Poder tener con nosotros El año que viene A cualquier alumno O alumna Colombiano Que quisiera estudiar En cualquiera De nuestros Más de 20 Programas de máster Maestrías Y doctorados Como decía antes En economía Finanzas Derecho Ingeniería Biotecnología Estaríamos encantados De contar con vosotros Creemos que podemos Ofreceros Una especialización Muy interesante En cualquiera De estos campos Y estoy seguro Que vais a disfrutar De una estancia Magnífica Aquí en Andalucía En cualquiera De nuestras sedes Y que vais a recibir Una formación especializada Que os va a ayudar En vuestro futuro profesional Si puedo daros la bienvenida Estaré encantado De teneros aquí Con vosotros Con nosotros Pronto Muchas gracias Bien amigos Ya ustedes Escucharon Nosotros tratando De aportar Tratando De sumar A nuestra región Traemos esta información Hicimos este programa Muy especial Agradecimiento Súper especialísimo A Jesús García Quien se encuentra Allá en Barcelona Fue nuestro delegado Para hacer esta entrevista Y por supuesto A todo el personal De aquí Que nos apoyó El próximo miércoles Los esperamos aquí Porque recuerden La mejor charla Siempre será la siguiente Más En charlas trendy Con Susi Con Susi selber ¡Gracias! Gracias por ver el video.